de acompañar este tipo de eventos porque pues sabemos que esto es una gran alianza que hace el sector privado con el sector público donde los beneficiados son todos nuestros niños, niñas y adolescentes en especial ahorita que es nuestra primera infancia que es lo que hoy nos tiene en este recorrido desde Villanueva hasta aquí a Agua Sur entonces para nosotros como Secretaría de Integración Desarrollo Social y Mujer es muy importante este primer paso que se da como lo decía la persona responsable de obras por impuestos de la empresa PAREC es el primer obra que se hace aquí en Cazanare pero pues queremos que sea muchísima más de ahora en adelante ¿Qué proyectos se tienen para la población infantil desde y fortalecer sus espacios desde la Secretaría de la Mujer? Bueno pues ustedes se dieron cuenta ya tenemos aprobado nuestro plan de desarrollo y dentro de eso están unas metas muy importantes enfocadas a la garantía de derechos de nuestros niños, niños y adolescentes el tema de prevención, sobre todo el tema del consumo de sustancias psicoactivas es importantísimo, es un gran flagelo que vemos en nuestro diagnóstico de infancia el tema de prevención de embarazos en adolescentes, tenemos también claro todo el tema de garantizar los espacios de recreación, deporte y en todo lo que enfoca la salud mental de nuestros niños A propósito de este tema secretaria ¿Qué abordaje se le va a dar teniendo en cuenta que es una problemática que toca no sólo al individuo sino a la familia y por supuesto también a la sociedad que se ve muy afectada especialmente en la ciudad de Yopal por este fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas, psicopacientes, alucinógenos entre población lamentablemente cada vez de menor edad? Así como usted lo ha dicho está perfecto de verdad que no es solamente un interés de llevarle el mensaje a estos niños o adolescentes sino a toda la sociedad en general a nuestras familias que nos fortalezcamos que escuchemos a nuestros niños que empecemos a evidenciar comportamientos diferentes que podamos instablear conversaciones sencillas y fáciles con nuestros niños. Todas estas estrategias que empiezan desde nuestro entorno familiar nos permite identificar casos y poderlos abordar a temprana edad. ¿En ese sentido hay algún programa específico diseñado para desde la propuesta plan de desarrollo para atender esa problemática? Claro que sí. Nosotros ya tenemos una estrategia en la etapa de planeación en conjunto con la Secretaría de Salud para abordar integralmente este exagero. ¿Población campesina, la familia rural que es tan importante en un departamento de apartadas de regiones veredales como este? ¿Qué hay propuesto, planteado en el plan de desarrollo para atender también a esa franja de la población? Claro que sí. Para nosotros es importante el desarrollo sobre todo de la mujer rural donde vamos a estar de la mano trabajando ya con el ministerio. Vamos a traer un pequeño taller de mis finanzas cuentas, vamos a empezar a desarrollar esas alianzas productivas. Estamos haciendo un trabajo importante de caracterización sobre todo del tema asociativo de estas mujeres y vamos a fortalecer la fuerte productividad desde luego de la mano de todas las de todos los actores importantes en territorio y para nosotros es fundamental abordar no solamente la productividad sino lo que hay alrededor o lo que hace que seamos más productivos como es la formación, es el entorno social en que nos desarrollamos empezar a tener diferentes variables que nos apuntan al desarrollo integral de la mujer en este caso que es lo que nos compete la Secretaría Mujer Rural. Gracias. Gracias.